Bueno, la otra información que tenemos... Ustedes saben que Alejandro Sanz estuvo aquí el pasado sábado, creo que fue sábado o domingo, y donde Alejandro Sanz decía que el rey de la bachata, Néstor Flow, era Juan Liguerra. O sea que se ha vuelto... Estoy esperando que... Estoy viendo un reportaje de Neto, que estoy luego para tirar Neto a la calle para ver cuál la gente considera... Pero se ha vuelto muy controversial esto porque muchas personas han dado opinión, y salió en el listing diario un escrito por Evelyn, esa periodista de la capital, donde le entrevistó a Anthony Santos, y Anthony Santos dijo que los tres bachateros icónicos, vamos a poner un ejemplo, los padres de la patria, o... No, no, vamos a poner como los tres pilares, los tres pilares, que son Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín Rodríguez. Yo entiendo que sí, pero él debió hacer una mención específica a Romero ahí. Sí, yo también. O sea, yo creo que él debió hacer una... Mira, él habló de los pilares, está bien. Porque ellos se lo traen, que explotaron la bachata. Que explotaron la bachata. Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín, los pilares, está bien. Pero lamentablemente a nivel mundial, quien le ha dado ese fuerte a la bachata, ha sido Romero Santos, que debió mencionarlo. ¿Usted entiende? Porque la gente se llena de odio. Ustedes son los pilares, está bien. Porque hizo una mención... Pero los chinos cantan la bachata de Romero. Hizo una mención como de Romero, como ya lo último. Tú sabes, en el artículo se ve que hace una mención a Romero en un sentido de que no, pero Romero es como el propulsor a nivel mundial. Pero yo creo que a Romero le deberíamos dar más de ahí. Claro, claro. O sea, no solamente de ponerlo... Usted pone esos tres pilares, que está bien. Que son ellos tres. Pero yo creo que le faltaría el cuarto. Y el cuarto, ese lugar lo ocupa para mí. Yo creo que es Romero Santos. Sobre quién es el rey de la bachata. Bueno, hay muchos reyes. Muchos reyes. Bueno, cuando empezó Luis Vargas... Digo, la bachata era solamente para cachivache, como decían antes. Sí, no, la bachata era Luis Segura en el pueblo. Sí, cosas así. Pero cuando llegó Luis Vargas, Luis Vargas lo apopularizó. Comenzó a hacerlo de manera nacional. O sea, comenzó a tener fiestas. Luego de Luis Vargas salió Antonio Santos y Raulín. Que le dieron ese boom. Y Antonio Santos es uno de los bachateros que económicamente, igual que Luis Vargas, igual que Raulín, que han visto mucho dinero en estos flows. Sí. Han visto mucho dinero. Tienen que entender ya que la cosa es diferente. Que ya hubo un joven que en todas las aguas a Romero ha puesto la bachata en alto. Sí, y que no solamente eso. Yo creo que el papel importante de Romero fue que es el enlace de la nueva generación con la bachata. O sea, quien le dio esa permanencia. Porque imagínense ustedes, a veces uno dejar solamente las figuras viejas, a veces no ayudan mucho. Y eso pasó con el merengue. Entonces, eso tiene Romeo Santos, que Romeo Santos le dio ese toque nuevo, moderno, a la bachata. Un sonido que iba fusionado con muchos ritmos. Pero muchas personas dicen que Romeo es el verdadero rey de la bachata. Él mismo se puso king of kings. O sea, el rey de la bachata, de todo va a depender. Porque, vamos a poner un ejemplo, en los sentidos de los populares, Antonio Santos es Antonio Santos, Ernesto. Sí, pero a nivel nacional, tú sabes que a nivel nacional, él es hunduro, igual que Luis Vargas y Raulín. Pero, lamentablemente, tú sabes que es Romeo. No, porque Luis Segura, mira que ni Juan Luis Guerra. A mí no me venga con eso, porque Juan Luis Guerra, tú entiendes, es merenguero también. Mira, menciona un amigo de nosotros, Luis Segura. Luis Segura fue uno de los principales exponentes de la bachata, pero él no llegó a esa popularidad en el sentido de... Sí, no, porque, oye, oye lo que pasó con Luis Segura. Luis Segura... No, en el sentido de que la bachata no tenía una connotación tanto. No tenía ese esfuerzo. No tenía ese esfuerzo, porque es que ante la bachata, Paniagua, Luis Segura y eso. Luis Segura era muy para... En los campos, no campos, no solo en los campos, también estaba en la capital. Pero estaban en los bares. Sí, cabarese, cabarese. Cabarese, cabarese. Cabarese, 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 esa es la palabra. Que no le tomaban, no lo tomaban como... O sea, como el dembo ahora mismo, que la gente bachata. Ya tú sabes que era, porque el merenguero era el que estaba bateando en ese tiempo. Luis Segura fue uno de los pioneros, pero ya al nivel de cabarese, de música de amargue. Pero vino Luis Vaga, Antonio Santos, Raulín, y la tiraron para adelante a nivel nacional. Sí, y cuando vino esa comunidad con ese auge de Raulín, Anthony Santos, Anthony Santos, Raulín, Luis Vaga, y esos son bachateros que dieron a que personas como Romeo y Atitas Nuevo salieran a cantar ese tipo de música. Porque yo me acuerdo que en los 90, el sonido, oye, yo me acuerdo como cuando yo era niño, en los tiempos de diciembre, señores, esos tres tigres eran los que más sonaban. Antonio Santos, Luis Vaga y Raulín, nadie sonaba más que ellos, nadie sonaba más que ellos en ese momento. Aquí dicen los muchachos que están a través del WhatsApp comentando quién es el rey de la bachata. Y no dice aquí, la máquina secreta dice, Romeo y Antonio Santos. Hay personas que entienden que Romeo es el rey de la bachata por el aporte que le ha dado a nivel mundial. Entonces, por eso es que muchas personas entienden que Romeo es una pieza importante en el sentido de la bachata, por la connotación. Porque recuerden que el ritmo de bachata viene de un ritmo fusionado que se hacía en Cuba, tengo entendido, y en Cuba ese era un ritmo diferente, era medio parecido. Y muchas personas, y muchas personas, y entonces vino aquí y se popularizó en República Dominicana, pero ya se convirtió en un género. Pero, para a nivel mundial, la figura central, la que la gente conoce a nivel mundial de la bachata es el señor Romeo Santos. Y creo que eso tenemos que dárselo. Dicen aquí, me mandan una noticia, dicen, ABC News define a Romeo Santos como la leyenda de la música latina. Y es cierto, bueno, tipo a nivel mundial es la cara de la bachata, o sea, que es muy posible que usted lo pueda poner a él como el rey de la bachata. Hay otros que pueden poner a Antonio Santos y otros que pueden poner a Luis Vargas. Hoy Chicho Severino estaba aquí en Telenor, en el toque del mediodía. Sí, y él dijo... Un saludo a mis amigos. Y él dijo que era Luis Vargas, que Luis Vargas era el rey supremo. O sea, que Luis Vargas, porque mire cómo los slogans son medio parecidos a lo que uno está hablando. El rey supremo se decía era Luis Vargas, ahí mismo se puso el rey supremo. Pero bueno, nada, Antonio Santos, ustedes saben que tiene un poder muy grande en sentido de popularidad. Sí, pero tiene que darse. El tipo tiene... Ya, y si eso tres que él menciona estaba muy bien. Lo único que yo creo que debió agregar a Romeo, o sea, darle un poquito más de sí. Porque Romeo en Tarima le ha dado su respeto a ellos. Sí, no, y él dice que es una inspiración. Pero los símbolos de la bachata tienen que ser esos cuatro. Romeo Santos, Luis Vargas, Antonio Santos y Raulín. Creo que sean los cuatro símbolos de sentido de popularidad. Ya está allí, ya quejándose. Y de Pimentay. Y de Pimentay quejándose, porque él no escribe ni... La gente conoce de Pimentay por ti, yo creo. La gente me dijo, ¿cuál es de Pimentay? Es de Pimentay el hermano de Mayelin. Es como Tito Suiz, ¿verdad? Un saludo a Tito Suiz. Abro de Pimentay, es de mi amigo Albert Mena. Albert Mena de Pimentay, Mayelin Duarte. No, no, no. Albert Mena de Pimentay, de Senovia, Albert Mena. Albert Mena de Senovia. De Pimentay. De Senovia. ¿Pero él no vive en Pimentay? De Senovia. ¿Él no está viviendo en Pimentay, Albert? No, no, pero él está para allá. En Pimentay, es su vida. No, de Senovia. Albert es un hijo adoptivo de... Dios vale, de Senovia. ¿Cómo es ese gesto que este hombre hace? Ay, super, Lleras. La que roció con la guagua. Para ti, Lleras, ¿quién es? El rey de la bachata. Los tres pilares de la bachata. Tú pones los tres. Está bien que lo que hizo Anthony Santos puso a Raulín. Puso a Luis Valle. Anthony Santos puso los tres pilares de la bachata. Los tres pilares. Raulín, Anthony Santos y el rey supremo. Ahí está. Habla, ahí está. Ahí está el micrófono. Habla ahí. No que no va a hablar. Habla, ven, ven. Habla, habla. ¿Por qué sabe? Habla, a ver cuál es tu opinión. Sí, porque la dama quiere... Aquí vamos a escuchar la opinión del hombre de Pimentel. Ahí está. Vamos a ver. Por favor, denme el retorno. Denme el retorno. Denme el retorno. Dame, dime, Lleras. El de Pimentel. Ante todo, un saludo a ese pueblo de... productor de grandes estrellas como es mi pueblo adorado de Pimentel. ¡Bien! Pimentel no puede quedar. Mira, Génesis, lo que yo te voy a decir. Ajá. Eh, Antonio Santos tiene su... El 50% de su razón, claro está. Ajá. Porque han sido los bachateros de que le dieron el boom, prácticamente, a la bachata. Que le dieron dinero a la bachata. Le dieron dinero, comenzaron a producir el dinero a la bachata. Ahora bien, también debió poner, aunque sea una notica, de que debió reconocer a Calderón, que fue el primer bachatero reconocido por la bachata. Pero que sea primero no significa que sea un pilar. Sí, no, no, no es que un pilar, pero de... Él puede ser un propulsor. Pero está bien, pero no lo vi, no lo vi, como él escribió, no lo vi. Debió publicar, aunque sea algo, a la ñuñaito también, para que no se sientan mal. Ah, ok. A ñuñaito. Yo te doy la razón, Pilar, indiscutiblemente. Ahora, me encuentro raro. Ahora, yo lo que creo es que el cuarto pilar tiene que ser Romero. No, no, indiscutiblemente, el más internacional, el que internacionalizó la bachata, el que le dio el boom a la bachata internacional, fue Romero Santos. Mira, al final, y era lo que nos dijo, habló, pagando la razón. Oye, 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 oye la diferencia, que es lo que ha pasado, para que la gente entienda. Anthony Santos llevó también la bachata de Estados Unidos, a una parte de Estados Unidos. A y Luis Valga. Y Luis Valga, claro está, pero después, en playas extranjeras, más para allá. Ah, eso no, Romero. Indiscutiblemente, en Europa, Romero Santos. En el mundo, una llamada. Aló, buenas. ¿Quién es el rey de la bachata y quiénes son los pilares de la bachata? Todo, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿quién es el rey de la bachata y quiénes son los pilares de la bachata? Te digo una cosa, te digo una cosa, déjame serte sincero. Si nos vamos a la época de cuando comenzó la bachata. Ajá. El rey de la bachata, señor Rafaelito Encarnación, que es un compositor, canción Pena de Hombre, que es la pena de un hombre y mujer, Rafaelito Encarnación Higoyano. Ese fue el primer bachatero. Ok, primero. Rafaelito Encarnación. Y ahí nació José Manuel Caderón y por ahí fueron a los pilares de la bachata. Bendito Encarnación. Usted lo pondría, ok. Él pondría a la política de la bachata. Aquí, hasta mi mamá me escribió. Mi mamá dice, Luis Vargas, Luis Segura, porque Antonio Santos antes nadie lo oía. Bueno, Antonio y por el malcriado no, Marco. Incluso, Génesis. Luis Vargas, un saludo a la doña que nos está siempre pendiente. Claro, claro, está bien informada. Oye, incluso, claro, está bien informada. Oye, oye, ¿qué pasa respecto a la doña? Antonio Santos sale de Luis Vargas. De Luis Vargas. Duró cinco años, casi cinco o cuatro años. Porque hay mucha gente que piensa que Antonio Santos llegó. Por eso Luis Vargas fue el primero que comenzó a generar dinero. Exactamente. ¿Me entiendes? Ese pido de mucho dinero de la bachata. La doña tiene razón en su comentario. Bueno.